Arcaín Tú me juraste siempre estar a mi lado Que me entendías perfectamente Que apagarías todos mis miedos Y yo dejé correr el tiempo Y me llegué a enamorar de ti Poco a poco me invadió tu ternura Te hiciste dueño de mi vida Dejé curar a mis heridas Y cuando estaba más segura Demuestras cuál eres tú Sigues sufriendo por el mal amor Y ahora en mí descargas tu rencor No es justo Yo no tengo por qué pagar Tus fracasos en el amor Ya bastante he tenido yo Para hoy tenerte que llorar Yo no tengo por qué pagar El dolor que otra te causó Aunque me parte el alma Porque estoy enamorada Te digo adiós Tú me juraste siempre estar a mi lado Tú me entendías perfectamente Que apagarías todos mis miedos Y yo dejé correr el tiempo Y me llegué a enamorar de ti Poco a poco me invadió tu ternura Te hiciste dueño de mi vida Dejé curar a mis heridas Y cuando estaba más segura Demuestras cuál eres tú Sigues sufriendo por el mal amor Y ahora en mí descargas tu rencor No es justo Yo no tengo por qué pagar Tus fracasos en el amor Ya bastante he tenido yo Para hoy tenerte que llorar Yo no tengo por qué pagar El dolor que otra te causó Aunque me parte el alma Porque estoy enamorada Te digo adiós Yo no tengo por qué pagar Yo no tengo por qué pagar